A continuación le presentamos un avance de las noticias más relevantes que usted leerá en nuestra edición impresa. En los deportes, Eléctrica del Pacífico derrotó a Araganes en la liga empresarial de softball de Ensenada. Ramiro Rafael Zelaya Ortega finalmente pudo participar en el medio maratón de Guadalajara. Este fue el avance informativo del Vigía, el periódico líder de Ensenada. Periodismo con la gente.